Al llegar el amanecer Solo estoy sin ti, solo estoy Al llegar el amanecer Mis lágrimas tendré que enjugar Y tú has partido de mí Y tú ya te fuiste de aquí Y tú no volverás a mí jamás Al llegar el amanecer Mi dolor vuelve a nacer Qué tristeza hay en mí Hoy que estás alejada Solo puedo decir que tú y yo No somos nada Al llegar Al llegar Estoy aquí y tú no volverás a mí jamás Al llegar el amanecer Mi dolor vuelve a nacer Qué tristeza hay en mí Qué tristeza hay en mí Hoy que estás alejada Solo puedo decir que tú y yo No somos nada No somos nada Al llegar el amanecer Al llegar el amanecer Solo estoy Solo estoy No somos nada No somos nada No somos nada Y tú no volverás a mí